¿Qué significa para Corrientes del Golfo y para todos ustedes haber ganado como ensamble electoral con su primera temporada de aquí en la Tierra? Ay, pues a ver, se siente bien bonito estar aquí, se siente hermoso estar con este grupo de colegas, de compañeros, de hermanos, de una relación que va más allá de lo filial de alguna forma porque cuando estamos compartiendo ahí un ejercicio de libertad y de utopía hay algo que trasciende y que nos hermana para siempre, así no nos veamos en mucho tiempo siempre nos vamos a encontrar y vamos a haber compartido algo que, o por lo menos el esfuerzo de haber compartido algo que ojalá trascienda. Estoy muy orgulloso, yo tengo una familia de actores y me encanta que los actores ganemos, se va a ser bien bonito, se va a ser hermoso la verdad creo que desde ahí es de donde, no sé, de donde parte todo lo que yo como me puedo expresar y bueno, ellos son mis amigos, mis compañeros y me gustaría que Shira diga unas palabras, por favor. me quedé con un poco de ganas de decir que aquí en la tierra es un gran equipo, que aquí en la tierra me enseñó a mirar a todos nosotros, América el personaje que represento, pues es eso, es la unión justo y es la invitación al diálogo como mexicanos, como América Latina, como ahora que estamos celebrando aquí los premios pero eso, me invita a la gratitud y al equipo Gracias ¿Alguna pregunta compañeros de prensa? Este, ah, pregunta Adelante, claro Igual, agradecer la oportunidad de estar aquí en la tierra el tino, la inteligencia y las agallas de haber hecho una serie como esta, con estas características la sensibilidad de juntar este casting estos directores no es poca cosa, estamos haciendo las cosas muy bien en América Latina en la Iberoamérica tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hacemos de lo que estamos representando y de la grandeza de nuestros pueblos así que, muchas gracias y esto no solo es nuestro creo que es la celebración de la Iberoamérica de nuestras lenguas, de nuestras culturas y de nuestros corazones Gracias Mi pregunta para los dos es ¿Qué sienten de repente de ahora ser motores de nuevos talentos, de nuevas historias porque los dos han tenido carreras muy importantes en lo del cine y que el día de hoy ver cómo se ha ganado todo esto ¿Qué se siente, se siente una responsabilidad grande de ser quizá un motor para promover ese talento en las culturas? Pues, alegría básicamente alegría de que haya empieza a haber espacios de creatividad espacios de producción diferentes, diversos plurales con contenidos de otro tipo como que después de tantos años de lucha por los contenidos de repente se abrió el asunto y ahora hay una cantidad de trabajo fenomenal de lo más variado entonces eso pues es mucha mucha alegría ¿no? y otra alegría que me da es que hoy me siento orgullo de ser chilango por cómo veo que esta ciudad está empezando a recibir a los miles de migrantes que vienen porque han de saber que ya por ley esta ciudad es una ciudad refugio entonces la autoridad está obligada por ley a darles un recibimiento digno y eso está empezando a suceder y no sólo la autoridad sino también la sociedad civil que se está sumando entonces también es el gran momento en que autoridad sociedad civil pueden también empezar a trabajar juntos y que dejemos de ser adversarios como lo hemos sido hasta ahora ¡ay! ¡qué silencio! Hola aquí a su derecha lo que paro en las calles un gran elenco merecido el premio y estamos hablando de una estructura latina que muchos problemas actuales no son los migrantes hondureños también Venezuela tiene sus migrantes Colombia está batallando y políticamente hablamos hablando estamos en un momento de captura Estados Unidos con Donald Trump Brasil gana otro presidente un poco más derechistas ¿qué podemos hacer? más bien ¿qué es lo que le falta a esta sociedad desde su punto de vista porque ustedes lo representan? pero en la vida de verdad a veces no es así a veces hay gente que discriminamos gente que vemos mal al extranjero al mismo indígena ¿qué es ese cambio social en México que no se ha dado y que desde su punto de vista podrán decir eso se puede dar pero la gente no lo quiere? creo que lo que hace falta precisamente reconocerlos a los ojos de los otros entender que en esa mirada que nos refleja la imagen nuestra está la humanidad contenida que en el arte nos encontramos nos hermanamos nos tocamos pero como bien dices más allá del arte en la calle en la vida en nuestras naciones tenemos que entender que somos exactamente lo mismo que nos late el mismo corazón que nos corre la misma sangre por las venas que estamos hechos de la misma materia y que no hay una diferencia fundamental entre nosotros tenemos que abrazarnos entendernos conocernos aceptarnos mirarnos con orgullo mirarnos con respeto y con muchísima empatía creo que lo que hace falta ahorita simplemente es abrir el diálogo abrir los oídos abrir los corazones las puertas en el caso de nuestro país y de muchos otros países de la América Latina pero creo que más importante que todos es entender que somos la misma raza que somos la misma especie que compartimos la misma casa que los dolores son de todos que lo que te duele me duele que mi casa es tu casa y que tu desgracia también es mía muchísimas gracias les pedimos al ensamble actual de aquí en la tierra les damos las gracias a todo el equipo de pájaros de verano que están aquí es mejor documentraje de ficción el director fue es Ciro Guerra y Cristina Gallego nos pueden regalar unas palabras por favor que significa para ustedes haber obtenido el premio Fénix o a lo mejor documentraje de ficción pues es un reconocimiento a todo el equipo a la labor de un equipo grande apasionado hermoso que tuvo además la fortuna de tenerlo de nominaciones a un equipo de actores maravilloso y a un equipo técnico y artístico de Colombia de México de Dinamarca de Francia a la unión a un trabajo unido y pues un momento de gratitud yo soy Cristina Gallego el 13 de diciembre va a estar en salas en México la película tenemos una pregunta de aquel lado por favor hola que tal felicidades yo quería preguntar de Cristina después se pegó a su podcast ¿qué se siente celebrar el territorio latino? pues se siente que los ojos están puestos en nosotros en nuestras historias que hay muchísimas historias por contar y que poder sintonizarnos con nuestros el lugar de donde venimos con nuestros países creo que es algo que está necesitando que está queriendo los relatos y la cinematografía a nivel mundial también significa un interés y un interés muy grande por estas ideas y estas sociedades tradicionales nos vemos en el próximo hasta la próxima la próxima Gracias.